Están autorizadas todas las disciplinas deportivas de Bahía, la competencia o los encuentros entre clubes, así que ayer nos reunimos con los presidentes de las distintas asociaciones, ligas, uniones, la mayoría de deportes grupales para que, bueno, darle esta información y que se puedan organizar a partir de ahora con su fixture y con cada uno para habilitarle a sus clubes cuando arranca la competencia. ¿Esto es de todas las categorías y deporte cerrado y al área libre? Es deporte en general, obviamente con los protocolos que se venían llevando a cabo y con algunas condiciones que pusimos ayer en la reunión, caso de no ingreso del público, salvo en las competencias que sea de menores de edad, que estén acompañados por un mayor y que no haya tercer tiempo o reuniones sociales después de un partido, después de una competencia o previo a una competencia. Se busca, el foco se hace en lo que es el juego en sí y en los jugadores, más que nada. ¿Cuál ha sido la receta? Bueno, obviamente ha sido un pedido de las entidades deportivas, pero ¿qué han observado ustedes? ¿Están todos preparados para comenzar pronto? ¿Se van a tomar un tiempo para readecuarse? Bueno, eso es cada decisión de cada, más que nada de cada disciplina. Lo que ayer coincidimos que es buena esta decisión, pero que es importante que todos estemos alineados con estos tips que decimos, con estas condiciones de no ingreso. Obviamente un club no va a ser de policía, pero si todos manejamos un mismo mensaje y hacemos hincapié en eso, va a colaborar un montón. Sobre todo que si, viste, acá estamos diciendo, pensemos en la gente, en los que juegan y en el juego en sí, y no en la vía social que te lleva a un fin de semana a ir a una cancha, que es lo que todos queremos. Pero bueno, hoy buscamos eso porque los presidentes de los clubes nos planteaban el problema de que los chicos al no tener competencia no están yendo a entrenar. Al no ir a entrenar no pagan la cuota. No pagar la cuota es más gastos para el club o menos ingresos. Entonces, de alguna manera, un chico al tener un objetivo de que juega fin de semana tras fin de semana, tiene una motivación, genera sentido de pertenencia del club, vuelve al club, paga la cuota y arranca la rueda. Así que se busca eso. Ojalá que tengamos buena respuesta de la gente, buena respuesta de los clubes. Y es de menor a mayor. Hoy arrancamos así, quizás en un par de semanas se puede empezar a habilitar un poco más lo que es lo social del deporte en sí.